Música Hoy voy a hablar de mi tema que francamente lo elegí por puro capricho Estaba completamente obsesionada con él Veía canciones, páginas, pdf's Les alaba a mis amigos sin parar Hasta arterlos Y el día que mis profesores me dijeron Puedes elegir el tema que a vos te guste Puedes ser cualquiera Dije, no puedes ser más que este Después de todo, era de lo único que hablaba Y realmente pude elegir cualquier tema Un tema del cual transcurrimos y al finalmente hablarlo Nos damos cuenta de cuán importante es en nuestras vidas Pero no Porque mi obsesión es mucho más grande que la razón Hacer una charla motivacional no es mi fuerte Mi tema no es algo que te llene de emociones Pero sí te llena de curiosidad Mi tema es mitologías Lo sé, se preguntarán ¿Qué? ¿Ahora no vas a hacer una clase de historia? La respuesta es sí y no Cuando hablamos de mitologías ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Seguramente sean la griega, romana, nórdica, egipcia Al principio no me interesaba nada de esto Me parecía aburrido Cosa que solamente la gente grande habla El primer relato que escuché de mitología Fue el de Perseo y Medusa Que en ese entonces No sabía que realmente faltaban fragmentos de la historia Ahora que la sé Puedo decir que Medusa en realidad no era un monstruo Era una pobre víctima que no merecía tan triste final Aunque gracias a eso Recibe el nombre de guardiana y protectora Ya que Medusa en realidad Significa sabiduría femenina soberana Todos mis encuentros con la mitología Fue, en este caso, en la escuela Y no fue hasta principios de cuarentena Que me empecé a interesar más por ella Primero empecé con la griega Escuchaba algunas canciones, relatos Y me di cuenta de Cuán perfectamente encajaba en la historia humana Pero dejemos de lado A la mitología europea Vengamos más a la americana Que serían Inuit, Segnam, Azteca, Inca, Amazónica Todas esas fueron completamente destruidas Una vez llegaron los europeos Pero Luego de unos años Se crearon otras mitologías Aunque no lo crean Existe La mitología argentina Nosotros también tenemos duendes Hadas Mujeres mitad pez Entre otras especies Interesante, ¿no? A lo que voy es ¿Cómo es que se crea una mitología? ¿Por qué se crea una mitología? En sí Las mitologías Fueron como El consuelo de la humanidad Al no poder conseguir respuestas La humanidad necesitaba algo En lo que creer Buscaban respuestas constantemente Y las mitologías Le dieron esa respuesta Que necesitaban Y realmente no importa Que mitologías leas A cada pregunta Cada mitología Te da una respuesta diferente Al principio No había nada Hasta que Y puff dioses Y puff humanos Y Toda la naturaleza Que nosotros conocemos El día de hoy Si bien ya tenemos La respuesta del ¿Por qué comenzaron a existir? Ahora la pregunta La pregunta es ¿Por qué ya no son Tan importantes El día de hoy Y no son más que un mito? En su momento Las mitologías Dejaron de ser El fuerte de la humanidad Ya que llegaron Otras religiones Y otras creencias Pero Vengamos más A la actualidad ¿Por qué ya no es tan importante Seguir a algún dios O Temerle a extrañas criaturas? A medida A medida de los años Empezamos a encontrar Algo más En lo que creer Algo que Nos dieran Respuestas Claras Y razonables Y esto es La ciencia Una vez Supimos de esta Empezamos a Ser Más libres Al poder elegir En lo que realmente Queríamos Si era Mitología Ciencia O Alguna religión La humanidad Nunca deja de buscar Respuestas Siempre hay algo Que falta Y no va a parar Hasta saciar su curiosidad Tal vez el día de mañana La tierra de G.S. redonda El espacio no sea infinito Y Marte sea habitable Tal vez el día de mañana Hayan Miles de preguntas Que contestar Y Miles De respuestas A esta misma pregunta Tal vez el día de mañana Yo me asesine con un nuevo tema Y atormenté a mis amigos Hasta retarlos Pero hoy Es Mitologías